Bueno, yo voy a cantar porque... Mano Domingo Marte, aleluya. ¿Dónde voy a cantar? Gloria a Dios. Ven, gloria a Dios, aleluya. Alma mía, adora a Dios. Venimos a adorar al Señor. Alma mía. Adora mi alma a Dios. Gloria a Dios, te adoramos. No importa, a veces somos nosotros que pongamos las condiciones. Aleluya, gloria a Dios. No cante nada. Quédate sentado ahí. ¿Usted sabe lo que es? Alabado Dios. Yo me voy a gozar. Y que sientan la calma. Que cante quien quiera cantar. No, yo voy a cantar. ¡Oh, gloria a Dios! Aleluya, santos. Porque salvó mi vida. Y un día como hoy, andando con la oscuridad y muerte, me levantó del sepulcro. Aleluya, gloria a Dios. Y me puso cantico nuevo y alabanza nuevo a mi corazón, a mi vida. ¿Cómo no hay que agradecer? Gloria a Dios. Alma mía, alabanza y odio. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Qué lindo es mi Dios. Porque cuando usted alaba a Dios, todo cambia. Viene el espíritu, ando y peneca. Se le va el sueño, se le va el cantante. No piensa en el sueño de irse a acostar a este en el momento. ¿Tú sabes lo que es eso? Está encarnando hermana, para todas. Gracias, tío. ¿Eh? Te estira una esquina por ahí cuando viene este ser. Suena, piensa esto como que está cantando. ¿Qué es eso? Si yo vine a alabar a Dios. Aleluya. ¡Alabar a Dios! ¡Alabar a Dios! ¡Alabar a Dios! ¡Qué lindo es mi Señor! ¡Alabar a Dios! Yo quiero sentir un poco de polvo cantar eso. ¡Alabar a Dios! ¡Alabar a Dios! Yo quiero sentir el espíritu. ¡Láluya, José Luis! Yo quiero sentir que antes de los cielos acambien a mi lado y me ayuden. ¡Alabar a Dios! Yo quiero sentir yo quiero sentir yo quiero sentir que antes de los cielos acambien a mi lado y me ayuden a verte. Yo quiero sentir yo quiero sentir yo quiero sentir que antes de los cielos acambien a mi lado y me ayuden a verte. Yo quiero sentir que antes de los cielos yo quiero sentir yo quiero sentir que antes de los cielos acambien a mi lado y me ayuden a verte. Yo quiero sentir que antes de los cielos 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 acambien a mi lado y me ayuden a verte. y Señor hay que levantarse y Señor hay que proclamar victoria aleluya gloria a Dios hay victoria aleluya gloria a Dios de poder amado aleluya gloria a Dios hemos venido para adorar en su santo nombre aleluya gloria a Dios bendito Cristo gloria a Dios aleluya y mi Dios viva para siempre mi Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria al Señor aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios están congregados pero aquí está la presencia de nuestro Señor Jesucristo aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios esta noche me da una vigilia de carácter misionero como dijo mi esposo verdad alabanza bendecimos damos la gloria y la honra primeramente a nuestro Señor Jesucristo por tener a estos hombres de valor porque déjenme decir que son hombres de valor aquellos que andan en aquellos lugares que sabemos que en montañas cruzando ríos empedrados donde quiera que están anden en sus tierras que el Señor los guarde y los use de una manera especial gloria al Señor porque como dijo el amanecer el tiempo se va a jalar donde ya no van a existir esos misioneros para llevar la palabra del Señor donde ya no va a existir palabra de Dios ni en las iglesias ni en los en los teléfonos en todo se va a desaparecer aleluya verdad pero seguimos orando por aquellas vidas que aún no conocen de Dios seguimos orando por nuestras familias que aún no han entregado su corazón aleluya gloria al Señor hay poder en Jesús porque es más la gente del mundo que la gente que está en las iglesias hermanos pero nosotros como cristianos verdad tenemos que aprovechar ese momento de estar en esos grupos para hablar de Cristo yo me sorprendí la cantidad de personas que tenían mis sobrinos y amigos y yo me sentí gozosa porque verdad nuestro pastor él llevó palabra palabra de Dios a aquellas vidas el Señor usó a mi hermano José que hubieron personas que lo conocían y lo felicitaron y le dijeron que no sabían esa parte de él porque sus palabras de mi esposo y las palabras de mi hermano que pudieron esas vidas y espero que un día esas almas recapaciten y puedan venir a buscar hablar de Cristo aleluya aleluya gloria al Señor porque verdad no podemos perder el tiempo gloria a Dios donde se presenta la oportunidad ahí hay que hablar de Cristo y sobre todo la humildad que haya entre nosotros porque dice que el Señor al humilde ve de cerca pero el antiguo lo ve de lejos cuando una persona se llega a otra con una humildad la persona reconoce que Cristo vive en su corazón Cristo vive en su vida que Cristo lo transformó gloria al Señor aleluya yo voy a cantar esta alabanza al Señor aleluya gloria a Dios el título de esta alabanza es el fin del mundo aleluya yo recuerdo mi madre como cantaba esta alabanza gloria al Señor alabado Dios el fin del mundo se acerca ya el evangelio se acabará ya las señales se están cumpliendo se están cumpliendo como escrito está querido amigo Cristo te llama no hagas duro tu corazón ríndete a Cristo Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección en aquel día andarán la gente desesperada por su maldad pero el lloro y el crujir de dientes los que predican ya no existirán querido amigo Cristo Cristo te llama no hagas duro tu corazón ríndete a Cristo Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección al cielo vuelan todos los santos los que murieron por el Señor al cielo vuelan todos mis santos los que dedico a mi salvado querido amigo Cristo te llama no hagas duro tu corazón ríndete a Cristo que quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección el fin del mundo se acerca ya el evangelio y acabará ya las señales se están cumpliendo se están cumpliendo como escrito está en aquel día andarán la gente desesperada por su maldad pero es no va a destruir del diente lo que te he descansado existirá querido amigo Cristo te llama no hagas duro tu corazón brindete a Cristo que quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección al cielo vuelan todos los santos los que murieron por el Señor al cielo vuelan todos mis cantos yo te dedico a mi salvador querido amigo Cristo te llama no hagas duro tu corazón brindete a Cristo Él quiere tu alma y tendrás parte la resurrección aleluya Dios me lo bendiga gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya bendito Cristo amén ahora madre y amén